Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un bizcocho con harina de maíz. Vamos a necesitar 90 gramos de harina de maíz, 150 gramos de azúcar, 3 huevos, 90 gramos de margarina, 1 cucharadita de levadura, ralladura de medio limón y una pizca de sal, y para decorar, zumo de medio limón y azúcar glaceo. Vamos a empezar separando las partes del huevo y luego batiremos la yema. Batimos hasta que quede una masa espesa. Luego batiremos la margarina con el azúcar. Añadiremos las yemas y batiremos bien hasta que quede todo bien integrado. Luego la levadura, la harina y la sal. Luego añadiremos la ralladura de limón y lo mezclaremos con espátula. Batiremos a punto de nieve las claras que habíamos reservado anteriormente. Cuando lo tengamos listo, lo mezclaremos con la masa anterior con espátula, con movimientos envolventes para no perder el aire que hemos introducido al montar las claras. Cuando la mezcla esté uniforme, lo ponemos en un molde engrasado con margarina y lo metemos en el horno. Tendremos el horno a 180 grados durante 30 minutos. De mientras, mezclamos el zumo de limón y el azúcar que usaremos para humedecer el bizcocho. Una vez hora del horno, desmoldamos, humedeceremos con el glaseado que hemos hecho y luego decoraremos con azúcar glas. Y ya lo tenemos listo. La harina de maíz le da un color amarillo muy bonito y le da un gusto diferente al que tiene un bizcocho normal. Y además, es apto para celíacos. Y para variar, es muy fácil de hacer. Así que nada, no os olvidéis que si os ha gustado el vídeo, podéis comentar, darle a me gusta o suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!